¿Qué es la Senadora Nacional María José Buongiorno? Voy a participar desde lo que yo pueda darle una mano a los candidatos en lo que ellos crean conveniente. Mi partido que es el Frente Grande ha decidido no participar en forma expresa hacia ninguno de los candidatos, pero bueno, aquel que lo requiera yo estoy a su disposición para lo que pueda darles una mano o lo que necesiten. A lo largo de la campaña muchos candidatos de otros partidos han criticado su rol, el de Arriaga. ¿Qué están haciendo ustedes en el Senado de la Nación? Bueno, yo realmente no voy a contestar a las críticas, me parece que son absurdas. Tanto el Estado Arriaga como yo nos encaminamos a trabajar por Río Negro y a obviar esas críticas que realmente vienen de quien... Habría que ver qué hicieron cuando estuvieron en sus lugares y qué tipo de beneficios o de actitudes tomaron para Río Negro y sus habitantes. ¿Y en qué temas está trabajando? Bueno, estamos trabajando en este momento en todo lo que hace a proyectos sociales. Tienen que ver con un proyecto que va a dar la primicia, se llama Regresar a Casas Sanos y Salvos. Tiene que ver con toda una instrumentación para aquellas personas que tienen discapacidades mentales o que tienen algún tipo de enfermedad por la cual pierden la memoria. Bueno, estamos tratando de instrumentar un plan a nivel nacional para que ese plan pueda llegar a todas las provincias y no tengamos que estar buscando a veces a las personas que tienen algún tipo de problema en el regreso de su casa o con pérdida de memoria. ¿En qué consiste? ¿Se utiliza algún dispositivo para ubicarlas? No, es un dispositivo, pero bueno, me gustaría hasta terminar de cerrarlo porque está realmente muy al inicio. Esto no es una idea que ha nacido acá de nuestro grupo, sino que estamos trabajando en base a varias experiencias que se han tenido en Europa y sobre todo en Inglaterra. ¿Cómo ve la actualidad política nacional? Se acerca una elección y se ve que algunos sectores de la oposición, todo lo que hace el gobierno está mal, otros tratan de mediar, pero ¿qué visión tiene usted? No, no, yo creo que realmente la oposición está dejada, es una oposición totalmente mediática, no alcanza a instrumentar ningún tipo de plan ni a sacar ningún tipo de idea. Es una campaña que ha implementado desde lo que es desfenestrar a los otros candidatos, y me parece que no es una campaña lógica. La campaña se hace con proyectos, con ideas, instrumentando soluciones. ¿Cómo ve que algunos candidatos recurran directamente a los agravios, como por ejemplo un insulto directamente? Se hace que te referís ayer por lo de la sociedad agraria, ¿no? No, me parece totalmente abusivo, me parece que las campañas no se deben dirigir así, yo jamás lo he hecho desde lo personal, y creo, me pareció desmedida la actitud de Ángeles. Realmente no ayuda a nada, y creo que realmente ensucia las campañas. ¿Qué se puede hacer para que no sean las campañas así? Bueno, creo que llamarnos todos a hacer una reflexión, una culpa, y plantearnos las campañas desde otro punto de vista. Aquellos que insultan, o aquellos que toman el agravio como su caballito de batalla, bueno, tendrán que hacer una instropresión, tendrán que buscar algún tipo de discurso en el cual sea un discurso que, bueno, como te decía, ¿no? Que presente proyectos y no el agravio ni la descalificación hacia un circunstancial rival político. Le propongo hacer futurología, ¿cómo ve el futuro provincial político de acá del 2011, y si hay posibilidades que se vuelva a armar este Frente para la Victoria que habían armado? Bueno, el Frente para la Victoria obviamente está vigente, el Frente para la Victoria lo conformamos tanto en el Senado, otros senadores, pero bueno, desde Río Negro te digo, nosotros trabajamos mancomunadamente, y día a día con el senador Miguel Pichetto, él desde el PJ, y yo desde el Frente Grande, en un mismo bloque que el Frente para la Victoria. O sea que está vivo, tiene muchísimas posibilidades de seguir creciendo, hay muchísima gente que se acerca a la política buscando dirigentes nuevos, buscando acciones de trabajo, y una buena herramienta siempre lo constituyó el Frente para la Victoria. ¿Y en la provincia para el 2011 hay posibilidades? Yo creo que sí, creo que todo depende de la inteligencia y la capacidad que pongamos todos los dirigentes de la provincia dentro del Frente Grande, obviamente hablo, para poder aunar criterios y para poder aunar en una fórmula que abarque a todo Río Negro y que sea una fórmula que completa al ciudadano y que se sienta realmente representado por esa fórmula.